¡Ah, Carlos! Mira la base. ¡El achote! ¡Los tacones me están matando! Y mejor... Uso el zapato sintético de Patty García. ¿Saliendo de dónde? ¡Del Sandra! Nada más que estos no se dejaron en la cubeta de la cerveza, obviamente. Ya que están. ¡Cállate! Mira, ahí tienen moho ahí. ¿Cuál moho? Mira, fíjate ahí. ¡Ese pinche monte donde entré, Carlos! ¿Cuál monte? Esto es moho y hasta un cabello. Es que mis pies eran pelos. Nada más tú me andas quemando en YouTube. Nada más. Es lo único que haces. Nada más. Gracias. Gracias. Creo que es en esa casa. Ay, este niño que no puedo evitar ver a unas pinches tortugas. Lo que vamos a ir a hacer ahorita. ¿Qué? Es ver unas tortugas que habitan en esa casa verde. De tortugas. La casa Tugui. Pero eso lo verán en otro video porque... Para hacer otro. Para hacer otro. Para tener más. Nos estamos revelando demasiado. Así como diría Peque. Zafa, zafa. ¿Qué es eso? Zafarrancho. Zafa, zafa. Zafa. Zafarrancho. Zafarrancho. Como el mono del salón. Que se durmió. ¿Quién? ¿Quién es? No, visto cuando estaba dormido Peque, Marisela, Joan y yo. Estábamos bien guiados de la risa. Cuando estábamos exponiendo. Zafarrancho. Zafarrancho. No hay gente ahí. No, no, no. Bueno, pues nomás lo vamos a ver. Mañana lo grabamos. Bueno. Zafarrancho.